Amigos, familia, me llegó la inspiración y con una música que ustedes ya sabrán cuál es, compuse esta gaita para Juancito en su despedida y su nueva etapa en la vida con su bella esposa Madeleine, fuera de nuestro gran país. Yo vengo de la pobreza, de donde la vida es dura, de un ranchito sin pintura, donde existe la humildad en Sierra Maestra, siempre recuerdo a mamá, con un rosario en la mano, rezando por tu primito Juancito, a la chiquinquirá. En Guatir está, la razón de tu existencia, una historia, una vivencia, un equipo familiar, Armida y Juan van a llorar, Juancito lleva su herencia. Recuerdo al gordito aquel, que en Sierra Maestra le graba, a Chabela emocionaba, los cohetes por doquier, Armida con Isabela viega, corrían detrás del nieto, a Uyolo, Jarta, Befane y a Dequetino también. En Guatir está, la razón de tu existencia, una historia, una vivencia, un Armida que abuela, Armida y Juan van a llorar, Juancito lleva su herencia. Cargaro era un imposible, aunque nuestro pollo ronco, retosaba con agrado, mientras hacía un buen sancocho, Julieta lo castigaba, le quitaba la chupeta, Juancito se le arrechaba, se mandaba diez galletas. En Guatir está, la razón de tu existencia, una historia, una vivencia, un equipo familiar, Armida y Juan van a llorar, Juancito lleva su herencia, pa' Chile, con Madeleine, como tiene que ser. Primero partió Alexander, cargado de mucho sueño, Manuel y Diego siguieron, y ahora le toca a Juancito, Isabelita y Joan, están en lista de espera, el brollo lo dijo Cayo, Griselda se va pa' afuera. En Guatir está, la razón de tu existencia, una historia, una vivencia, un equipo familiar, Armida y Juan van a llorar, Juancito lleva su herencia, pa' Chile. Apartemos la tristeza, en algo estoy segurito, que cuando aprueben Cadivi, nos vamos todos junticos, para poder visitar a nuestros seres queridos, recholear y cuenta chistes, y jugar al escondido. En Guatir está, la razón de mi existencia, la tuya, Juancito, toda una vivencia, un equipo familiar, Armida y Juan van a llorar, Juancito lleva su herencia, se va por avión, que hace escala, en Perú, y a trabajar. Juancito, hoy que te vas, después de llegar de China, acordarte de tus padres, que te brindaron la vida, para ser profesional, mi cuñado está orgulloso, aunque sea por Skype, conéctate con nosotros. Bien, en Guatir está, la razón de tu existencia, una historia, una vivencia, un equipo familiar, Armida y Juan van a llorar, Juancito lleva tu herencia, pa' Chile. Aquí Juancito, viaja feliz con Madeleine, construye toda una vida, que aquí te vamos a cuidar a tu padre. Besos pa' ti, Dios te bendiga.